Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Soy yo, Leila, y bienvenidos a mi cuarto. Gata. Tu cama está allá. Estás en el piso. Y tu cama, muy cómoda. Está como muy cerca. Úsalo. Hoy vamos a mirar a fotos de cosas chistosas escritas en baños. Como personas escriben cosas muy chistosas por todos los lugares. Yo estaba buscando frases chistosas y no sé por qué, pero lo más chistosos eran en baños. Entonces, ya, ¿qué son? Cosas chistosas escritas en baños. Oh, no estoy subiendo un vlog hoy, pero voy a subir el vlog mañana. Fotos chistosas en el baño. Ok, tengo mi carpeta de ja. Como ja, ja, ja. Y vamos a ver. Cosas escritas en el baño. La primera. Sí, ok, ¿sabes las cosas donde lavan tus manos en los baños? Está explicando cómo usar el seguidor de manos. Pero es chistoso porque una persona ha escrito cómo parecen las direcciones. Encima es como empuja botón. Y abajo dice recibir bacón. No, recibir tocino. ¿Por qué si parece tocino, no? Como si empujas el botón, tocino va a salir. Yo sé que es aire caliente, pero pensé que era muy chistoso. Ya, próxima. Este, este es en una pared. Este papel es una máquina que detecta terremotos. Dice como terremoto detectar kit. Como paquete, cosa. Pero es chistoso porque no es nada. Solo es papel y ojos dibujos. Entonces, si hay un terremoto, el papel va a saber. El papel va a verlo. Ya. Yo necesito un papel así. Ahora tengo mi propio cosa que detecta terremotos. Parecen boobies un poco, pero son ojos. Muy bien. Ahora voy a saber. Porque estoy en Chile, entonces yo vi que ellos tienen terremotos. Ok, próxima. Amo tus crocs. Dijo. Este es como un quote. Como que dices a alguien. Amo tus crocs. Dijo nadie. Y como usualmente aquí, después de un dicho, una frase muy genial y muy profundo, dice como quien lo dijo. Y este dice nadie. Porque nadie dice amo tus crocs. ¿Ustedes saben que son crocs? Puedes hacerlo, capuchadora. Puedes hacerlo. Crocs. Ahora. Este no es en un baño y este, pero era chistoso. Dice nadie quiere a Milhouse. Qué aleatorio. Si estás como dibujando en edificios o en cualquier lugar y este tipo paró y pensó, ¿qué? ¿Qué voy a escribir? Y la cosa en la que él pensó era nadie quiere a Milhouse. Y Milhouse, si no sabes, es un carácter de Los Simpsons. Entonces nadie quiere a Milhouse. Pobre Milhouse. Este está en un baño. Es un poco extraño, pero dice alguien escribió a este un chico parece Ken. En serio, yo acabo de hacer popó en mis pantalones y eso es la verdad. Estoy sentado aquí esperando a mi amiga traerme nuevos pantalones. Y este tipo escribió eso. Oh, ese nombre no es del mismo persona. Entonces, por razones muy obviamente, este tipo no quería firmar su nombre. Pero sí, qué chistoso. Ok, este es como lo de Milhouse. Esta persona pensó, ¿qué voy a decir? Y ella escribió, Toy Story 2 salió más o menos. Como estaba un poco bien. Como solo un poco. Toy Story 2 era ok. Pero qué cosa muy aleatoria escribir en una pared. Este. Esta persona escribió este en un baño. Cuidado, el campeón del limbo. ¿Sabes qué es limbo? Oh, hay un juego que se llama limbo. Eso no. Este. Este es limbo. O el juego que personas hacen como con palos. Entonces, está como cuidado al tipo que va a hacer este debajo de aquí. Ya, qué aleatorio. Este. No tiene nada que ver. Este no era en un baño, pero pensé que era muy chistoso. Esta es la estatua de libertad. Con ropa y sin ropa. Antes y después. Muy bien. Y bueno, eso era el día de hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó, dale a Me Gusta y comparte el video con tus amigos. Me ayuda mucho, mucho cuando lo haces. Entonces, gracias. También hola a Katita y Valerie. Gracias por compartir mis videos en Facebook. Manda saludos a dos personas cada video. Entra y los que comparten los en Facebook. Entonces, si no sabes, mi Facebook está aquí. Y mi Twitter y Instagram. Y también puedes encontrar mi música si buscas mi nombre, Lene, en Spotify. Los amo y te doy un beso. Bye. Hoy vamos a averiguar qué canción me representa. ¿En dónde te gustaría grabar tu video musical? ¿En una isla mágica? ¿Una construcción? Como donde personas están trabajando en vestidos amoríos. ¿Quieres oír un poco de mi canción? Una de mis canciones. Solo necesito cantar. Y eso es que faltan. Eso canciones solo piano. Ok. Oh, también. Si no has comprado boletas a mi primera presentación en vivo, puedes comprarlos abajo. Y puedes ir cualquier edad tienes. Solo si tienes menor que 14 años, necesitas ir con un adulto. Y ya lo que pasa es que nos acompañe la presentación en vivo. Y ya lo que pasa es que nos acompañe en vivo, no. Toda la presentación en vivo. Y no. Y ya está.